Audio Jango Ok, la primera vez que les va a aparecer un cuadrito por aquí, les va a decir que se les va a decir un... Un page no es más que un directorio o una carpeta en la que ustedes quieren guardar ahí sus proyectos. Entonces yo les sugiero que ustedes creen un directorio y ahí lo vayan utilizando. Algo como esto más o menos les va a aparecer. Cuando lo inician la primera vez les aparece un cuadrito como este y les dice que aquí selecciones tu workspace. Si le dan aquí en Browse, pueden seleccionar la carpeta donde ustedes quieran que se guarden los proyectos que vamos a ir creando. O bien si quieren ese por default solo le dan OK y va a utilizar ese. Ok. Ok, bien. Bien, para crear algo ya utilizando el IDE, que es esta herramienta, que les digo, IDE es un entorno de desarrollo integrado, es decir, aquí podemos crear nuestros proyectos, ver las conexiones a base de datos, o sea, integrar todo lo que vamos a requerir. Aquí cuando utilizamos este IDE, todo lo que queramos crear por mínima que sea la solución, vamos a necesitar primero de crear un proyecto. Para ello vamos a ir aquí al menú File, New, y aquí hay una opción que dice Java Project. Ese que está por aquí, Java Project. Le dan click. Y aquí nos pide un nombre. Ok. Ese nombre pues debe ser único. No puede repetirse. En mi caso yo no podría tener ninguno con un nombre como estos. Entonces, vamos a llamarle Java. Es muy común que los proyectos, los espacios sean conmigo en medio. Desde 0. Ok. Hacemos Next. Y aquí lo único que nos dice es que va a crear dentro un folder o un directorio donde vamos a poner todo nuestro código. Le damos Finish. Ok. Si ven por aquí, a ustedes les va a aparecer también el directorio. Del lado izquierdo tiene una flechita. Le dan click y les expande el directorio. La estructura que tiene. Y aquí dentro trae otro subdirectorio o otro folder dentro que se llama SRC. Aquí siempre, siempre, siempre nosotros dentro de SRC vamos a crear todo, todo, todo lo que sea código de Java va a ir ahí adentro. Ok. Entonces, en Java todo, todo se ordena en paquetes. Que no es más que directorios también. Entonces, vamos a hacer clic derecho. New. Package. Si ven, dice que lo va a crear dentro del proyecto en SRC. Y aquí le voy a poner net.tcruz.java. Y le damos Finish. Ok. Este iconito. Estos paquetes no son más que una estructura de directorios. Entonces, vamos a ver enseguida que dentro de SRC creó un directorio net. Dentro de net, otro directorio que se llama tcruz. Y dentro de tcruz. Otro que se llama Java. Ok. Déjenme mostrarles el directorio. Aquí está. Si ven, aquí está el proyecto. Aquí está el CRC. Y aquí está todo el código. Entonces, si ven, por cada punto que pusimos aquí, dentro es un subdirectorio. Está el subdirectorio net. Dentro de net.tcruz. Y dentro, Java. Ok. Esto simplemente es una manera de ordenar nuestro código. Ok. Los proyectos pueden llegar a crecer mucho. Entonces, la idea es que nuestro código esté ordenado. Ok. Que con yo solo ver el nombre que tienen los paquetes, yo sé que el código que está ahí adentro, ¿qué es lo que hace? Ok. Ahora, una vez que tenemos el paquete dentro de este, vamos a hacer clic derecho sobre este. New class. Vamos a crear nuestra primera clase. Ok. Y aquí en name, vamos a ponerle el nombre que estamos. Vamos a seguir la nomenclatura. Siguiendo la nomenclatura. Cada palabra inicia con maestro. Hola, mundo. Y aquí vamos a marcar esta opción que dice public static void main. Si recuerdan, yo les había dicho que en la estructura mínima es que tengamos la clase y necesitamos de este método. Entonces, ya el líder nos dice, nos pregunta, ¿quieres que le coloque ese método? Ah, pues sí. Entonces, lo seleccionamos y le damos finish. Entonces, ya nos va a crear la clase con la estructura mínima, con el nombre que le dijimos. Algo a notar es, si ven, el nombre de la clase que viene aquí, siempre, siempre va a coincidir con el nombre del archivo. Si ven, el archivo se llama igual hola mundo, tal cual está, punto Java. Ok. Entonces, este es nuestro código fuente en Java. Aquí es donde vamos a utilizar el lenguaje Java para escribir nuestras sentencias. Es decir, estamos en este paso. Aquí. Estamos, vamos a crear una nueva, un nuevo programita utilizando el lenguaje Java. Ok. Después vendrá este proceso para generar esto. Solo que con esto nos va a ayudar el líder. Ok. Entonces, vamos a regresar acá. Ok. Esto que vemos aquí adentro, si ven, tiene diagonal, diagonal. A esto se le llama comentario. Todo lo que está en el comentario no se ejecuta. Es decir, yo puedo escribir aquí lo que yo quiera. No pasa nada, no hay errores porque esto es un comentario. No se ejecuta. Lo vamos a quitar. Entonces, aquí adentro ya podemos escribir nuestro primer programa. Escriban SysAlt. Le dan presión en control de espacio. Y lo que hace el líder es ayudarles. Les ayuda a utilizar. Ok. Esta sentencia simplemente lo que hace es utilizar la consola. Esto le vamos a llamar consola. Y lo que va a hacer es ejecutar esta instrucción, que es un método. Esto ya viene con Java. Esto es propio de Java. Simplemente aquí lo que dice es, en la consola yo voy a escribir lo que tú pongas aquí adentro. Entonces, lo que vamos a hacer es poner este. Todo lo que sea texto aquí en Java lo vamos a escribir entre comillas. Ok. Vamos a ponerle hola. Una vez que ya estén aquí, simplemente tenemos que guardar. Si ven, cuando estamos modificando algo, el archivo acá se le coloca un asterisco. Esto quiere decir que hay cambios que no he guardado. Entonces, todo lo vamos a guardar. Una manera sencilla es con control S. Conforme vayan practicando, van a ver que control S se les va a hacer una costumbre. Y van a querer guardar cualquier cosa. Y si no, pueden ir a file save. Yo aquí ya lo guardé. Por eso no me paredes. Pero pueden ir a file save. Y ya está. Guardar los cambios. Yo les voy a ir con control S para mayor rapidez. Ok. Este ya es un programa mínimo. Ya simplemente vamos a hacer que imprima algo en pantalla. Ok. Ahora lo que tenemos que hacer es pedir que se ejecute. Para esto, acá en la parte de arriba existe este botoncito de play. Le podemos dar clic o bien sobre cualquier parte del código va a ser clic derecho. Y aquí hay una opción que dice run as Java application. Cualquiera de las dos opciones lo que va a hacer es va a ejecutar este programa. Y aquí les muestro la salida. Esta es la consola de salida. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de TechGurus. Gracias. 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 Gracias.